... Invito a los miembros de la comunidad científica y tecnológica del Perú a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que vengan al encuentro científico hay investigaciones en todos los campos, todas las disciplinas de la biología, la física, química, ingeniería y el encuentro también es con los científicos que vienen de fuera para que ustedes puedan tener oportunidad de colaborar